¡Vamos a ver! Una super club, la que traía en su cintura el señor Preparada pa' cuando se le ofreció Un movimiento y se accionaba Calle recorrió De arriba abajo cuidaba la situación Un día como un soldado en fila se formó Cuidó su rancho y su casa Respeto ganó Por el camino muy firme le avanzó Fue decidido y las pruebas las pasó Por eso ganó la confianza Nunca cerrajo Siempre a la orden de lo que dijo el señor Y a la señora siempre él se encomendó Un cigarro lo relajaba No se despidió Un día de sorpresa le llegó la traición El plomo en su cuerpo no lo soportó A nada le dieron chance De una super club Solamente el recuerdo de ella se quedó Con ella muchas hazañas él se aventó Ya no se la verán pa' cada